Muy buenas tardes y gracias por sintonizar este reporte diario en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional y los esfuerzos conjuntos que se realizan para atender la emergencia nacional a raíz de la pandemia por la COVID-19. Saludamos a la autoridad presente esta tarde aquí en el auditorio de Casa Presidencial, a la doctora Milena Bolaños, directora del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. Saludamos también a quienes nos siguen a través de los diversos medios de comunicación. Antes de dar paso a las declaraciones, queremos recordarle a la población y a los medios de comunicación que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones pueden visitar el sitio presidencia.go.cr.alertas. Estamos teniendo ahorita un pequeño retraso con el video epidemiológico, en breve lo tendremos, pero antes el señor Presidente de la República, don Carlos Alvarado, nos dirigirá un mensaje a través de un video. Hola, el primero de octubre es el Día Internacional de la Persona Adulta Mayor. Por eso queremos felicitar, recordar, acompañar y abrazar a la distancia a todos nuestros adultos mayores de Costa Rica. Sé que llevamos meses difíciles en los que ustedes, nuestros adultos mayores, han tenido que llevar una de las cargas más difíciles porque tienen que cuidarse más que todas las personas y que a veces no pueden compartir, sea con sus hijos, sus hijas, sus nietos y nietas, con sus seres queridos en momentos importantes. Pero necesitamos que se sigan cuidando. Por eso les hacemos llegar un gran abrazo afectuoso a la distancia. El que si ustedes se cuiden es muy importante para nosotros, para todo el país. También quiero agradecer a todas las personas que desde distintas trincheras los protegen, los cuidan, trabajan con ustedes, con las personas adultas mayores. Hoy especialmente quiero reconocer el trabajo del personal del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología por el gran esfuerzo diario de atender esta emergencia y también de cuidar a nuestros adultos mayores, la población más vulnerable. La pandemia también visibilizó con mayor fuerza a las necesidades y los derechos de las personas adultas mayores. Por eso agradezco el avance con la aprobación de la Ley 9.857 que penaliza el abandono de esta población. Gracias también a la Junta de Protección Social. Durante este mes veremos reflejado el esfuerzo de muchos años, la lucha que lleva adelante el Centro Diurno Josefina Ugalde y se colocará la primera piedra de lo que será el primer proyecto de viviendas comunitarias para personas adultas mayores. También la Junta de Protección destinó 1.400 millones de colones para hogares de ancianos para enfrentar el impacto de la pandemia. Los desafíos que tenemos como país son muchos, pero nuestro compromiso para cuidar a toda la población y en este caso a la población adulta mayor está ahí presente siempre en nuestro trabajo. A las personas adultas mayores todo nuestro afecto, todo nuestro deseo de que se cuiden, de que sigan adelante también una vida alegre, hermosa, también que puedan seguir ejercitándose, contribuyendo al país, manteniendo la autonomía. Son importantísimos para Costa Rica. Bien, agradecemos el mensaje del presidente de la República, don Carlos Alvarado, y precisamente en ese contexto de este mensaje, a continuación la doctora Milena Bolaños, directora del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, nos hablará sobre la importancia de extremar el cuidado de los adultos mayores y el acompañamiento en el distanciamiento social a las personas adultas mayores. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes a todos. Realmente es un honor para mí poder entrar en sus casas y llevarles un mensaje de reflexión ahora al inicio de este mes tan importante para nosotros como es el mes del adulto mayor. A las puertas, obviamente, de este mes tan importante donde celebramos la vida de los adultos mayores y la bendición de tener adultos mayores en nuestras familias y comunidades. Creo que es importante que hagamos una reflexión muy clara sobre cómo establecer realmente ese escudo protector para aquellos más vulnerables que tenemos en nuestros hogares y, por supuesto, entre ellos a nuestros queridos adultos mayores. En primer lugar, creo que es muy importante recordar que todos y cada aún no estamos llamados a seguir las medidas de protección necesarias que, desde el puro inicio de toda esta emergencia, nuestras autoridades sanitarias nos han insistido vehementemente. Cada vez que tenemos interacción con nuestros adultos mayores, tenemos que recordar todo lo que tiene que ver con el distanciamiento físico, lavado de manos, limpieza de superficies y demás. Pero realmente es muy importante recordar fundamentalmente que todos aquellos que vayamos a entrar en las casas de los adultos mayores debemos cumplir con estas normas y recordar que el concepto de burbuja social no significa familia. Entonces, todos aquellos familiares de los adultos mayores que no viven en la casa con el adulto mayor, llamamos hijos, nietos, primos, sobrinos, tíos, etcétera, que van a ingresar en la casa del adulto mayor, todos tienen que tomar las mismas medidas y obviamente mantener la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos, el uso del alcohol. Incluso si fuese necesario, ojalá, hasta el cambio de ropa, porque evidentemente estamos llevando hacia la casa del adulto mayor el riesgo de llevar el virus y obviamente aumentar la transmisión de este virus dentro de la casa del adulto mayor. Entonces, recordemos siempre que esas medidas tenemos que mantenerlas constantemente cada vez que ingresamos a las casas de los adultos mayores y mucho más todavía si los adultos mayores requieren algún cuidado especial y tenemos que tener una interacción más cercana con ellos. Ahí todavía tenemos que extremar muchísimo más las medidas. Otro elemento fundamental es que hemos insistido constantemente en la necesidad de estar vigilantes, de estar cumpliendo con la medicación necesaria para disminuir el riesgo de complicaciones de las enfermedades crónicas, tanto de los adultos mayores como de toda la población que tenga alguna enfermedad crónica. Eso es realmente muy importante y nosotros como familias tenemos que apoyar a los adultos mayores para que siempre tengan a mano sus medicamentos y por supuesto brindar cualquier cuidado en caso necesario. Ante esto es muy importante recordar que como parte del cuidado, si yo documento que el adulto mayor no se siente bien, que incluso está dando signos de alguna descompensación de sus enfermedades crónicas, resulta muy importante que acudamos tempranamente a los servicios de emergencia o a cualquier centro de salud. ¿Por qué? Porque realmente si hay una descompensación de su enfermedad crónica, estamos poniendo en riesgo al adulto mayor, por supuesto, de complicarse de esa enfermedad crónica e incluso de hacerse más vulnerable ante una posible infección del virus COVID-19. Entonces, no sólo cuidamos los medicamentos, sino que cualquier evento o señal de alarma que presente el adulto mayor, acudamos oportunamente a los servicios de emergencia. Y como tercer punto importante de este mensaje es el tema del distanciamiento físico. Yo creo que es muy importante recordar, por supuesto, como lo dije al inicio, que tenemos que mantener la distancia física para poder disminuir, obviamente, junto con la mascarilla y todas las demás medidas, el riesgo de transmisión del virus a nuestros queridos adultos mayores. Pero que eso no signifique un distanciamiento emocional. Es muy importante para todos como seres humanos, que somos seres sociales, interactuar con nuestras familias, interactuar con la gente que queremos. Entonces, es muy importante que recordemos utilizar todas las plataformas tecnológicas posibles para estar atentos a los adultos mayores y a sus necesidades. Y por supuesto, por supuesto, si es necesario, organizar dentro de la familia visitas cortas con todas las medidas de protección debidas para poder estar pendientes de los adultos mayores, saber que están bien y cualquier cosa cubrir sus necesidades. La parte emocional resulta muy importante y no queremos que los adultos mayores estén deprimidos, angustiados, ansiosos en sus hogares, sin saber de sus familias y sintiéndose que más bien han sido abandonados por el grupo que debería darle protección para todas sus necesidades. Entonces, por lo tanto, no confundamos el distanciamiento físico con distanciamiento emocional, porque realmente eso no es bueno para nuestros adultos mayores y tenemos realmente que estar pendientes para apoyarlos en los momentos en que ellos lo necesiten. Creo que finalmente lo más importante es mandar un mensaje a nuestros queridos adultos mayores. Realmente yo creo que los adultos mayores de este país han dado un ejemplo impresionante de responsabilidad y compromiso de cómo debemos enfrentar esta pandemia. Ellos han cumplido con todas las medidas necesarias, se han quedado en casa, han sacrificado sus espacios de socialización y la interacción con sus familias, precisamente pensando en sus seres queridos y tratando de protegerse a sí mismos y a todos los que aman. Es súper importante que nosotros también tomamos ese ejemplo y cumplamos con esa misma responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos para precisamente proteger a aquellos que amamos y lógicamente disminuir la transmisión del virus. Creo que a los adultos mayores tengo que darles las gracias realmente por ese ejemplo de fe, esperanza, coraje, valentía con el que han enfrentado esta dura prueba que tenemos todos como país y lógicamente les pido que sigan siendo ejemplo en sus hogares, en sus comunidades, de cómo realmente debemos enfrentar esta pandemia y por supuesto como guía para todas las generaciones, para todas las demás generaciones, de cómo juntos podemos realmente enfrentar la pandemia del COVID-19 y salir adelante victoriosos de esta dura prueba. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la doctora Milena Bolaños. Aún no tenemos el video, así que lo hagamos disculpas. Vamos a proceder entonces con las consultas de los medios regionales que nos han llegado por parte inicialmente del medio Acontecer Herediano. Doctora, nos consultan cuántos adultos mayores han sido hospitalizados, se tiene el dato por COVID-19, cuántos se han recuperado y fallecido a causa de esta enfermedad en el Hospital Nacional de Geriatría. Bueno, nosotros en el Hospital Nacional de Geriatría quiero recordar que no somos un hospital COVID, entonces realmente en este momento no somos un hospital que interna pacientes sospechosos, normalmente cuando se positivizan tratamos de trasladarlos a los hospitales COVID. Sí podríamos decir que en los últimos meses eso realmente ha sido un poco más dificultoso, por supuesto, por el nivel de ocupación de camas de los hospitales nacionales. Hemos llegado a tener incluso hasta 25 pacientes internados en nuestro hospital. De esos pacientes, básicamente podríamos decir que un 75% de ellos se han recuperado satisfactoriamente, que incluso aún siendo positivos han sido trasladados a sus hogares para que finalicen su cuarentena, e incluso hay algunos que han terminado su cuarentena, hemos terminado de compensarlos y han egresado en sus hogares. Por supuesto, también hemos tenido fallecimientos de pacientes COVID positivos, pero hemos tratado hasta donde sea posible de brindarles todos los recursos, por supuesto, para que se mantengan estables y confortables dentro de nuestro hospital. La siguiente consulta es del medio regional Mundo Escazú. Nos indica, los adultos mayores son las personas que menos acceso tienen a la era digital. ¿Cómo están realizando el proceso de contacto, ayuda e información a esta población tan vulnerable? Esa pregunta me parece muy importante, porque es cierto, realmente los adultos mayores han tenido que irse adaptando a la era digital, pero realmente yo creo que han sido unos campeones tratando de lograr hacer eso. Tenemos incluso la experiencia maravillosa con el grupo de los compañeros de Ciudadanos de Gerencia de Pensiones, que tienen un bellísimo grupo de adultos mayores con los que se contactan todos los días por Zoom, en dos oportunidades al día, y tenemos adultos mayores de hasta 94 años que se están conectando a Zoom para poder recibir toda la capacitación necesaria para poder saber cómo enfrentar la pandemia, qué cosas tienen que hacer, cómo lograr el envejecimiento saludable y demás. Sé también que a lo largo y ancho de todo el país tenemos todo un sistema a través de medios digitales, videollamadas, llamadas telefónicas y demás, para estar en contacto con toda la población, especialmente con los adultos mayores, y tratar obviamente de transmitirles a ellos la mejor información posible. Muchísimas gracias a la doctora Milena Bolaños. Y ahora sí, precisamente, tenemos el reporte epidemiológico para este viernes, para este sábado, 3 de octubre, por parte del doctor Pedro González. Buenas tardes. Al ser 3 de octubre, el país registra 1,353 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 195 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 1,158 por laboratorio, para un total acumulado de 79,182 casos confirmados al día de hoy. Se contabilizan 45,007 personas recuperadas. Tenemos 556 personas hospitalizadas, de las cuales 213 se encuentran en cuidados intensivos, con un rango de edad que va desde 1 hasta 89 años. Para hoy se reportan 20 lamentables fallecimientos, 13 hombres y 7 mujeres, con un rango de edad que va desde los 36 hasta los 90 años. Se contabilizan en total 950 decesos relacionados con COVID-19, 311 adultos y 639 adultos mayores. Muchas gracias. Agradecemos al viceministro de Salud, Pedro González, por el reporte epidemiológico. Agradecemos también a la doctora Milena Bolaños, directora del Hospital Nacional de Geretría y Gerontología, y a todos los que nos siguieron a través de los distintos medios de comunicación. Antes de concluir, queremos recordarles que para consultar las medidas de cierre, apertura y operación y alertas en los distintos cantones. Pueden visitar el sitio presidencia.go.cr, barra inclinada, alertas. A todos y todas, muy buenas tardes.